Muchísimas gracias por haberte montado en Uber Mami. Felicidades para ti también. Feliz año. Y aquí te tengo un detalle de Uber Mami. Gracias a Makinowski. ¿Kulovoski? Bueno, no. Yo ahí sí se la tiraron de verdad en este libro. A solo poco oí. Pues mira. Y este, este, este. O sea, hay varios. ¿Pero hubiera sido? No, este es tuyo. Ese es mío nada más. Único. Fue personalizado. Único. Makinowski. Te tiraste tremendo Kulovoski. ¿Oíste? Yo es gracioso que soy, pero voy a poner hoy. En la Makinowski de la Melancholikowski. ¿Sabes? Para que sea. No, muchas gracias. Y gracias. No, gracias a ti. Todo lo que sea, todo lo que sea contigo, Mami. Me vas a tener siempre ahí.